La radio del salto Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes El primer serial radiofónico del salto Episodio 5 En el periódico El Salto Vale, vale, quizás solo son documentos ¿Y Pierre se hubiera molestado en comprar un televisor del año de la polca para esconder los papeles dentro? No, a mí no me encaja ¿Y desde hace cuánto tiempo conoces a Pierre? Salimos juntos desde hace poco pero nos conocemos desde hace unos seis años o así cuando él ocupó en París el Teatro del Odeón con otras artistas fue durante las movilizaciones contra la reforma laboral para mi periódico me inseré con el grupo para seguir la ocupación durante dos semanas La represión policial fue muy violenta durante toda la movilización evacuaron el teatro a golpe y el choque que nos causó en ese momento esa violencia injustificada nos convirtió en muy buenos amigos después solíamos vernos para acciones concretas que él montaba con su grupo Perdón por el oro Es un poco insoportable Me dio pena dejárselo al portero de Natasha Por mí mejor que te lo lleves a casa Ah, es por eso que me sonaba familiar Natasha solía decir que es más inteligente de lo que parece Se sabe unas canciones enteras Ay, ¿qué hago con la comisaria? Igual podemos llamar a Sasha para que nos ayude en la traducción de los documentos ¿Qué te parece si te acompañamos a la casa de tu amiga y recuperamos el dossier? ¿Aquí tenemos una caja fuerte para ese tipo de documentos? No sé La policía estará esperándome ahí Si los documentos caen en sus manos podemos estar seguros de que nunca oiremos hablar más del caso Ya ¿Y si le pides a tu amiga que se lleve los documentos y quedamos con ella en algún sitio? ¿Sitio? ¿Sitio? Amor, amor, amor ¿Y qué hago yo con la visita a la comisaria? Ya son las tres y media Pues hay un secreto en un coche aparcado abajo ¿Tienes un buen abogado? En una rueda de prensa esta mañana no está llamada Por suerte estudió usted en la Universidad Autónoma de Madrid y habla perfectamente español Según su intervención ayer en varios medios de comunicación usted señala al presidente Boris Beretsutsine como responsable de la muerte de Natasha Viroskayanova ¿Qué significa para usted la muerte de Piel de Lille en estos momentos? En el edificio de Pierre de Lille Buenas tardes Primero, quisiera apuntar que no aparecen de ninguna manera pruebas en el comunicado de prensa de la policía española de que se trate del cuerpo de pie Todavía ningún familiar ha sido convocado para realizar el reconocimiento del cuerpo Permítame que me cuestione una rueda de prensa convocada con tan poca información Mientras la policía no filtra nada Es él otra vez ¿Pero qué hace este hombre en el piso de Pierre? ¡Qué bruto! ¿Pero qué pasa aquí? Acabo de escuchar un ruido increíble No sé Yo también lo he escuchado ¿Alguien ha entrado en el piso del vecino? Mira Voy a llamar a la policía ¡Qué brutalidad! ¡Han tirado la puerta! ¡An! Alba Justo quería llamarte ¿Pasa algo? El hombre El ruso Ha vuelto Acabo de verle ¿Estás bien? Sí Mira, es que ha entrado en el piso de Pierre Y lo ha revuelto todo Está todo patas arriba Y el vecino del tercero está llamando a la policía Ok, Alba Necesito que me hagas un favor ahora mismo Antes de que llegue la policía ¿Puedes ahora? Bueno Estaba haciéndome la comida Pero... Vale, sí ¿Qué tengo que hacer? Ok Corre los papeles y el teléfono con el cargador Y Sara Una amiga te esperará en el sitio que conoces Donde Pierre suele ir de paseo ¿Sabes verdad? Sí Por supuesto ¿Y cómo reconozco a tu amiga? Ella te reconocerá Le voy a enseñar una foto tuya Vale, vale Oye Anne ¿Qué dicen en la radio? Que el cuerpo que encontraron es el de Pierre Mira No sé qué decirte Hablamos luego, ¿vale? Besos En el periódico El Salto Sara Salgo ahora Y mientras te encuentras con Alba Yo me voy a la comisaria Venga, vale Perfecto En el periódico El Salto Una hora después Sara ¿Pero cómo has tardado tanto? Conseguí despistar sin problema Al policía que me seguía al salir de aquí En el invernadero de Atocha Espera Todo bien Reconocí a Alba enseguida Pero se presentaron Cinco hombres y una mujer Y que se la han llevado Joder No lo entiendo Si Ana ha ido a la comisaría ¿Qué interés tiene la policía de detener a Alba? Pues Igual Mal por lo que pasó en el piso de Pierre esta tarde ¿Seguro que eran policías? ¿Y los papeles los tienes? Papeles, papeles Continuará